hello en el vídeo de hoy les voy a enseñar algunas cositas relacionadas con lo de la piñata de ania julia les voy a subir la piñata también este vídeo se los voy a subir el puro día de la piñata y la fiesta se los voy a subir a los dos días a lo mejor van a ver historias antes del vídeo y así pues de la gente que vaya y lo que yo suba la temática va a ser de granjita entonces algunas personas les pedí que bueno no la mayoría les dije que si querían podían ir vestidas con la temática así como de va de granjera de rancherita así de que sombrero botas a los niños con ropita cuadrada opcional claro o sea no era obligación pero toda la gente anda bien volado o sea toda la gente me ha hablado de que mis familiares y que aquí ando comprando las botas aquí ando comprando el sombrero neto sea todos emocionados entonces les voy a ir mostrando aquí les voy a enseñar a hoy fui a recoger las galletas voy a recoger las piñatas voy a ir al salón acomodarme con el decorador voy a ir a hacer los centros de mesa porque los centros de mesa yo los compré por separado porque el decorador me dijo sabes que como es el puro 10 de febrero cuatro días antes de san valentín la rosa va a estar muy cara entonces yo te recomiendo me dijo que mejor compres un peluche o algo y si yo compré peluches por internet compré en fantasías miguel lo que es el corralito y compré paja que venden ahí misma pero es paja así pues artificial obviamente esos van a ser los centros de mesa ahorita voy a ir al rancho donde tiene que bien sus animales y ahí los vamos a pintar porque el señor se molesta mucho cuando pinto cosas en la casa porque siempre mancho el piso aunque ponga cartones neta siempre mancha el piso entonces los voy a pintar allá para que se manche la la tierra porque no no soporta el que viene así que ahorita les voy a ir mostrando también les voy a mostrar las bolsas de dulces lo que vamos a meter en las bolsas de dulces es un pedacito unos avances claro que les voy a subir la piñata porque la verdad si me lo han pedido un chorro un chorro no sé si por el morbo por o porque pues tienen ganas de ver todas las cosas y claro que se los voy a enseñar ando viendo cómo va a quedar el acomodo con el decorador este va a ser el salón aquí va a poner una cómo se llama un vinil un vinil la entrada aquí van a estar todas las mesas acaban a estar las chucherías allá ando hay acá anda la cumpleañera inspeccionando el salón y por este lado va a estar el brincolín y es así es un campestre lo que hice así el aire libre por la temática que va a ser que va a ser de granja y en este pedazo va a estar lo que es las divertiquis un bungee va a estar un gusanito de esos de las atracciones por acá está esto y aquí pues aquí van a estar todas las chucherías y él es el decorador él es el que me anda ayudando Ricardo de algo sorpresa y les voy a ir mostrando los demás avances un boxing de galletas de vaquita de caballo de ovejita y de coche de ovejita y de coche grande vámonos aquí ya pusimos los corralitos son estos son así de maderita y la vaquita va a ir arriba esta parte de arriba ¿cómo se llama esta parte de caballo? ahí se me fue el nombre no se llama esponja no se llama esponja tiene su nombre aquí arriba pues aquí va a ir la pajita y arriba la vaquita va a ir acostada pero le digo a Kevin que no quiero que quede completamente café o sea que quede así como manchado no nada más como un corral viejito pues y con que creen que me salió el ridículo me salió con que hay porque no completa porque no le digo pues para que simule ser un corral de rancho viejito pues los corrales míos no si están bien pintados dice no ahorita voy a ir ahorita los voy a checar ser así de presumido no te va a llevar a ningún lado a ningún lado te va a llevar tú tienes que ser humilde y decir ah pues sí mira si se miran bonitos así de que poquito manchadito pues no mucho vas a decir que no de aspecto de rancho se mira campirado vaya estilo rancho me quiero acordar cómo se llama esta cosa rosita y se me fue el nombre bien feo ustedes dirán que se ve bien feo y bien cuachalote esto pero ya que esté terminado con la pajita y con la vaca arriba se va a ver bien bonito van a ver así nada más como de aspecto de de corral viejito no 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 Ay, es que aquí está, está muy de bajadita. A ver, suéltala un poquito. Suéltala, suéltala, suéltala. Quiero que se enseñe a caminar en la tierra. Vente, mi amor. Vente. Vente, mi amor. Vente. Vente. Ay, es que está muy chueco aquí esto. No sé si se acuerden que hace mucho Kevin subió un video que tenía a Ania una llaga. Pues se le quita, le regresa, se le quita, le regresa. Porque cuando ya se le seca a la señorita, se arranca la más pequeña costra que tenga. Vean cómo anda. Y no le duele. Se arranca la costra y se ríe. O sea, ella le da como satisfacción. Ya la llevamos con el dermatólogo y todo. Y me dijo que era algo que no se le iba a quitar hasta los dos años más o menos. Porque es un problema que ella ya trae de la piel. Dice que es hereditario. Yo le digo a Kevin que a lo mejor es de él. Porque yo nunca he tenido problemas en la piel, la verdad. Ni el más mínimo. Y él sí, pues él sufre de rosácea y eso. La rosácea es cuando por lo caliente, por el sol, así te pones rojo de la cara. Entonces, a Ania le salió esa llaguita desde que nació. A la semana que nació ya tenía la llaguita esa. Y le hemos puesto cremas que nos ha dado el dermatólogo. Se le quita, le vuelve, se le quita, le vuelve. Y me dijo que era un problema que le iba a durar hasta los dos años. Entonces, es un sufrir con ella todos los días. Porque cuando lo trae vivo y le queda ya la costrita, ya que ya se le va a quitar. Se arranca la costra y cuando menos pensamos al otro día. Ya amanece vivo otra vez. Entonces, ahorita cuando veníamos hacia acá para pintar las cajitas, los corralitos. La miraba que traía muy café, las manos rojitas. Y voy viendo que era que se había arrancado otra vez la llaga. Y le hemos puesto parches. Le hemos puesto parches muy difíciles de arrancar. Y se los arranca. Sí, 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 te los arrancas. ¡Ay! No. Arránquese, arránquese. Jale ese viejo nada, dale mi amor, dale. ¡Ay! No pasó nada. No pasó nada, no pasó nada. Seguimos. A ver. ¡Ay! 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 Tenía una semana diciéndole a Kevin que se trajera esos corralitos a pintarlos para acá, para su rancho, para que ya estuvieran secos. Nunca me hizo caso. Yo siempre le tengo que decir, ay, no como toda esposa, no. Voy a decir, siempre le tengo que pedir las cosas dos veces. Ah, pues ya no le dije nada. Dije, ya no le voy a decir nada. Yo lo puedo hacer sola. Dije, yo lo voy a hacer. Ahora en la mañana me levanté temprano y se vuelve. Entonces, sí, le dije, ah, voy a ir a tu rancho. Le dije, voy a ir a pintar las cajitas. Y se quedó. ¿Qué no las iba a pintar yo? Sí, le dije, pero pues yo no te quiero andar moviendo. Le dije, y que hagas las cosas cuando se te atúan. Le dije, yo lo voy a hacer. No, yo lo voy a hacer y que no sé qué ya. Y allá anda la criatura. Y la otra criatura, aquí está atrás. Ay, no se mira. Traemos a Ania aquí en el asiento. Ya sé que no la tenemos que traer así como que sentada hacia el frente. Pero la señorita llora muchísimo. Ella puede llorar de aquí a Mazatlán si viene volteada. Ya la intentamos varias veces y volteada llora mucho. Aunque traiga el espejito. Es un llorar, un llorar. Y no me explico cómo no se cansa. Entonces, pues, ya pues ni modo. Ya sabemos que por seguridad es mejor traerlos volteados. Pero, pues, tampoco es muy... No sé, me roba la paz que vaya llorando tanto, tanto, tanto tiempo. Si llorara un ratito y dijera yo, ah, pues ahorita se va a callar. Pero llora de más. Entonces la traemos así. Pues traemos la sillita bien amarradita. Y pues la traemos ahí bien agarrada. No, no llore, licenciada Palmera. Mira, todos mis suscriptores están muy enojados contigo porque te arrancaste la llaguita. No va a haber regalitos para tu piñatita. Bueno, ¿quién habla? Sí, con la Ania. Aquí está la Ania. Ven, te hablan. Ey, hija. Ey. Te hablan. Del DIF. Te están hablando del DIF. Que si sigues arrancándote la costra te van a llevar, eh. Te hablan. Te están marcando. Bueno, bueno, ¿quién habla? Sí. Aquí ya estamos en el SAMS. Ya agarramos uno que otro dulcecito. Me acompaña la Fátima. Y la licenciada, ya no es la licenciada Palmera, ahora es la licenciada Cacatúa. Sí, porque su tía Carlita le hizo un chongo muy feo. Se pasó, es muy abusona. Y vamos a hacer, van a ser 55 niños. Estamos entre hacer 65 a 75 bolsitas, pero no sabemos hacer nada más de que 10 bolsas más. Y andamos escogiendo los dulces, pero siento que la misión va a fracasar, no sé por qué. Porque no se miran dulcecitos así como... ¿Mande? Sí, también muy boludos. He hecho monedas. Tengo que echar monedas, ¿verdad? Puro chocolate. Puro chocolate. Porque este es el área... Porque este es el área de los chocolates. Es obvio. Ahorita vamos a ir para allá. ¡Ay, hay que echar de estas! Tenemos que echar de estas. ¿Cuántas trae? ¿40 hecha dos? Chiquitas. Serían 80. Ya llegamos a lo enchilosito. Los 80. Uy, sí, los escuingles. El que quieran, mira. Porque yo le he echado este sucio de caramelo de leche. Y este que... ¿Este qué? ¿Este cuántos traen? Este dos 60 y ese dos 80. No, es lo mismo. Yo digo esto. Los escuingles, ¿no? 24 piezas. 24, ah, ok. 48. 4, ¿de qué? 4. Estás emocionada, mi amor. Si supieras que tú no te puedes comer ni siquiera un dulcecito de esos. Porque se te pican los dientitos. Enseñale los dientes a la gente. ¿El diente? Los dientes. A mí me quiere morder. Un pecado. Oye, la perrucha. La beña la fía. A ver, mi amor. Las dientes. La beña la fía si no come nada. No, va a comerse un taquito nada más. Ay, se hace río con la muchacha. Lucas, ¿van a echar Lucas? Ni te peló la muchacha y tú riendo que con ella, tonta. Ay, se ríe con la otra niña. Mira qué bonita bebé. Ay, vaya a la caja. Acérquese a la caja allá con su papá. Vaya a pagar si la piñata es de usted. Fíjate. Tan chiquita y tan irresponsable. Se está agarrando. Ay, mi amor. Me vaya, mami. Dice el Kevin. Hay que llevar dulces de los más perros, dice, para que los niños el otro año digan, ay, ya quiero que esté la piñata de la daña otra vez para que me den un bolsón de dulces bien perro. Como las picadas que van a traer. Ahí está la criatura toda endeudada. Con la tarjeta de crédito vamos a desayunar, comer y cenar huevo todos los días. ¿Verdad, mi amor? Sí. Me está hablando para que vaya y pague yo la patrocinadora como siempre. Ya no soporto esta vida de sugar, mami. Ella está de lo mejor. Esta vida quisiera yo. Esta vida me encantaría tener. Que todos me hagan mi piñatita. Que me escojan mis dulces. La decoración. Ay, no, yo no quisiera tener todos. Ruin, ruin. Yo creo que le voy a decir a mi papi que me dé la bolsita de dulce y me compre este ciencito. Ella, 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 ella. Otra vuelta, otra vuelta. Una, dos. Ay, no, dile, estoy muy a gusto. Dice que en vez de los dulces va a caer en el sillón. Que devuelva los dulces, dice que quiere el sillón. Está quieta ahí. Pues hay que llevarnoslo, a lo mejor sirve. No, cámenes. Cámenes. Comenzamos. ¿No le pusiste el dedo a la cámara? No. Ok, comenzamos con el unboxing de los dulces. Que la tía Carlita patrocinó. ¿Cuál es un regalo de cumpleaños? Por favor. Nomás ya me debí de ser un atacón. No dejo ni que lo sabía yo. Y era mi regalo. Y tengo esos problemas con ella desde hace mucho y no se le quita la mano. Se siente aquí el coraje. Mira, yo lo sabía porque tú eres mi hermano. Pero bendita, bendito Dios, mi taza es su salsa. Bendito Dios, hay un Dios que todo lo ve y sabe por qué hice eso. Y si quiero lo vuelvo a hacer y me vale. Como la ven, me llevo la pinche de regalo. Sí, sí, sí. Mi video desde que comenzó tenía tan buenas vibras. Sí, la verdad se siente. Estamos ahí en el rancho del Kevin, la anía caminando y así. Pero de llegar a este... Pero nada, la vida puede ser perfecto. Bueno, le vamos a poner pelón, pelo rico. Que se distingue por su rico sabor picocito. Te parás igual que la Victoria. Bueno, así. Ay, me paro la Victoria. Pelón, pelo rico. Lucas. Di los sabores que traes, es mixto, ¿eh? Ay, no, pues trae muchos sabores. Trae variado. Hay variedad aquí para todos los chamaquitos. Para que luego vayan y caigan y... Rico, mi amigo el dentista con sus muelitas picaditas. Rico beso. Surtido de chiclosos de leche, rico beso, rico beso, rico beso, rico beso. O sea que le vas a echar un rico beso al chicloso. Al chicloso de la Carla le voy a echar. Tú le vas a dar un rico beso al chicloso de la Carla. Carla, te voy a dar un rico beso. Ay, amigo. No, quiero que todos ahora feliciten al Eric. No, porque el día que... Pero para cuando se suba. Yo lo voy a subir mañana y no va a ser día del dentista. Ay, entonces no lo voy a felicitar. Sí, pero felicítelo. Aunque ni ejerza, pero felicítelo. Traigo como siete. Vamos a poner búbalos porque nunca pueden faltar, obviamente. Es indispensable. A ver, la cumpleañera. ¿Dónde está? Por favor. Sí, como ya no va a ayudar. Ya sabes que ya no ayuda. Pulparildo. Paleta payaso. Kinder sorpresa. Que esperemos que no se derritan, ¿verdad? Mazapán. De la rosa. Bien, diga. Quería tancar. Ya no tancar. Tras, tras. Ay, güey, pero sabes que yo lo compré con la beca del año. Es que me llevó la beca ayer. Pílicos. Winnie's. ¿Qué pasa? Se están peleando. Se están peleando. Bueno. Sigue se apartando. No vas a tener mucha dulce. Trae el chopón de la año. Ay. Es de su coraje. Por eso te enoja la año. Bueno, proseguimos con el unboxing de... Proseguimos con el unboxing de dulces. Cremino. Cremino. Y este es... Más cremino. Obleas enormes. Que el Kevin dijo que las más grandes. Que las... Me dice que le dan las chiquitas, no las más grandes. Ya sabes que esa es muy inventada. Sí, es una inventada. Yo siempre le he dicho que es una buchona de clóset. ¿El Kevin? Sí, bueno, Kevin es una buchona de clóset. Bocadín. Pobrecito, mi cabeza. Pau, pau. Milky Way. Y sabritas. ¡Uh! ¡Uh! No las voy a quebrar. Ah, faltó aquí los... Estos. Ah, ah. Ah. Pelón, pelo rico, pelonetes. Contenido de 18 precios. De 30 gramos cada uno. Incluido a zanahuita. Sabor a tamarindo. Incluido a zanahuita. Eso. Eso, 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 ella, ella. Reyerido. Escuincles. Pásale para acá, primamente. Ah, yo, yo. Entre este lado. Donde aquí mi amigo lleva dos quesadillas, dos batidos sin tacos. Tiene 40 minutos comiéndose. Zumba goma de mango. Zumba pica. 40 piezas. Contenido neto 880 gramos, 22 gramos cada uno. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Rocaleta. Paleta enchilada con centro de goma de mascar. Contenido neto 960 gramos. Por si nadie conocía la roca lenta, la dana ya les explicó los ingredientes. Bubli, bubli. Bolas gigantes. Qué pasión. Mira. Musita monedas. Dulce sabor a chocolate. ¿Cuántas trae? ¿Cuántas trae? Vero mix. Ay, qué rica una de piña. Banda fuego. 65 piezas. Trabalenguas, elotes, sandibrochas, mango. Imagen ampliada para mostrar aquí. Ay, el kinder sorpresa. Vaya. ¿Panzones? ¿Otra vez el pelón? ¿Panzones? ¿Y dónde están los panzones? Ah, no, esos son para la piñata. No, esos no. Esos no. Ah, es que aparte se compró también para la piñata. Pues no, no va a bastar picar la mola de los playas. Los Winnie's jamás pueden faltar. Podrá faltar la niaculia para la fiesta, pero los Winnie's... Jamás. Tutsi pop. Y por supuesto, una deliciosa pica fresa. Que vamos a echar... Chiquita, pero... Sabrosa. Ay, qué bueno. Ay, dice... Es envidiosa porque me está haciendo la protagonista. Carla Lelo dice chiquita, pero sabrosa. Como tú, bebé. Como tú. Ya no puede bailar. Ya no puede bailar en mis videos. Sí, faltaron los lobos. Ah. No, no, es que voy a decir. Voy a decir porque se la tira de muy perra. Y de perra ni el ladrido tienes. Ya no la dejan bailar en mis videos. Su marido le dijo. Vas a poder seguir saliendo los videos de lana, pero ya no puedes bailar. Ya no puedes mover el culo. No puede ser eso posible. Tremendo. No soporta. Es que el jesito... No. Tu brillo lo... Lo opaca. Tu brillo opaca el jesito. Niña, ¿por qué llora? Y ahora, pekepakes. Mmm. Contiene 40 pekepakes. Conta mi neto, 1074 kilogramos de galletas surtidas. Imágenes con fines nutritivos. Eso. Sí, porque así lo están en realidad. Como se mira de bonitas aquí, todo lo que está aquí no se mira así. Nada, nada. No, mucho coraje. A ver, Luz. ¿Qué vienen? Ah, pues vienen... Surtido. No manches, aquí vienen más mini mamuts. Pues ni más, yo los hechas a la piñata. Vamos a... Y ahí hay bubulubus también, faltan más bubulubus. Ay, bubulubus. Ah, es que me falta por este lado. Ey, 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 ey. ¿A dónde van? Bueno, estos me ayudan y nomás mortifican a la familia. Sí, que la familia sufra, a ustedes no les importa nada. No, Jesucito, no te pases de vergocha tampoco. La Vanessa, tranqui con sus chetos. También los júmets. Mira, mira, ya me tiraron todo. Güey, güey. Güey, güey. A ver, qué dulcecito para nada. A ti no te va a tocar porque estás... Come, come. Güey, dame postre, güey. Güey, te regalé la torta de la carne de cochinita. Ay, ay, flan. Te voy a decir algo. A ver, desahógate. Sí, desembucha. Lo voy a decir. Hace rato, la Ana le compró una torta a Leri. Y le dijo, se la trago allá arriba en el vestidor. Y le dijo a la Ana, Eric, por favor, bajes la basura. Y le dijo, ahí está la pinche bandeja de la torta engusarada con hormigas. Bendito a Dios, ni que mi amiga le dé más. Porque me ha alimentado todo y cito el día. Así es. Bendito a Dios. Todo gracias a la beca del AMLO. Besitos, mi compañera. Alcanzón. ¿Tú crees que me voy a dar un taco si pone aquí la sorpresa en su bolsa de dulce? Jamás. Jamás me va a poder negar un taco. Por este lado tenemos cranky. Esto no dice nada. No mames. No trae. Yo no lo compré. Las barritas de fiesta. Ni una barra así como para que te convencen de que cómprame, cómprame. A ver. Bueno, chicos. Todo esto va a traer la bolsita de dulces. Los panditas tampoco dijiste. Ay, es que es una variedad que no caben. No nos alcanzaría un video para explicar tanto dulce que va a llevar. Vamos a hacer, no manches. ¿Qué? Gancitos. Calidad. Calidad. El Kevin se gastó todos los ahorros. Calidad. Y cantidad de ahorros. Ay, cuando viene así. ¡Ay, yeah! ¡Qué pasillo del cariño! ¡Yeah! ¡Yeah! Falta música para mentarse aquí la cosa. No se puede. ¿Eh? No se puede. Así va la producción. No rinde esto. No rinde. Espérate. Ahorita la dices. Mi amiga Carlita va en frieganito. Uy, tú eres perfecta, amiga. Haces todo. ¡Taz, taz, taz, taz! Y la Fatimita está amarrándolas de estas, las bolsas. ¡Eh! 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 Tenemos las máquinas funcionando las 24 horas del día! Tenemos que bajar este trabajo para la mañana. Tengo algo. Tengo una queja para las panditas. Uy, quiero hacer un problema. No, esto va a ser un problema. Uy, no. Yo voy a demandar. Esta. Marimela. Son marca marimela. Eso. Ricolino. No, este viene abierto. Este ni siquiera viene abierto. Y miren. Viene vacío completamente. ¿Cuántas muestras trae ahí? Se supone que el paquete trae. Ni siquiera dice, ¿no? Treinta. Treinta piezas. Y esto no trae nada. Tú que estudiaste odontología y también derecho, que eres abogado. Dime, ¿qué puedo hacer en estos casos de que mis panditas venían vacíos? ¿Puedes llorar? No, puedes demandar. Y si demandas, te pueden mandar el producto. O sea, en abundancia. O sea, mucho, mucho producto. Ah, ok. Ok. Entonces, ¿está bien para la próxima piñata lo pido? Sí. Ok, gracias. Gracias, licenciado. Estamos emocionadas. Haciendo las bolsitas. No, ¿vas a llevar regalos? No, voy a llevar regalos. Eres un asco. No, porque, oye, no me quieres dar. ¿Me estás casiquiando estos diezquitos que vas a poner? Les voy a decir, ¿no? Uno no es fijada. Yo lo quiero mucho. Es mi mejor amigo. Pero fíjense. ¿Le regaló? ¿Le regaló? Es el Laila en París. Y mira, se quebró esto aparte. El Eric le regaló. ¿Dónde están los Winnie? Los Winnie. Dijo de gritar, Carla. Quiere llamar la atención en el video. ¿Dónde están? Es que mi amiga es que se hace. No, es que mi amiga tiene un ambiente súper pesado. O sea, yo la quiero mucho. ¿Verdad? Lo que sea de cada quien es una muy buena mujer. Pero a veces tienes los ratos que yo digo, no mames, ¿para qué? La conozcí. Ay, sí, sí, no hace una dificultad. Nomás las pizzas, güey. Nomás las pizzas. Nomás las pizzas. Y si ya te extrañó, seguro te lo voy a admitir. Porque no sabíamos cómo hacer la harina. Pero de ahí en adelante, después de la harina. Ni por... ¿Dónde? ¿La carne? Ah, Alexis. ¿Qué pasó? Sigue, mira. No, yo sí te extrañé. Pero, o sea, neta. La hace así porque está. No, sí la extrañé, pero que se modere también. O sea, fíjate el comportamiento que ella tiene. ¿Por qué? Pues, oye, yo ando a su pie en ching. Me quiero coger todo rápido porque me quiero... Que ya está más que me decida la voz que es muy chiquito. Bueno, prosigo con la historia. El Eric le regaló una cadenita de una virgencita a la Aña cuando nació de oro. Cuando la Aña estaba embarazada antes. Cuando la Aña era un espermatozoide. El Eric le regaló una cadenita de 300 pesos. Especia. A la Aña. Güey. Y todavía la niña va a cumplir un año y quiere que ese regalo le valga todavía desde el espermatozoide. Hasta los 15 años. Hasta los 15 años. La bendeciste, la bendeciste. Dice, me vas a guardar una bolsa de dulces. Y le dijo la Carla. Mi amiga, pues ustedes saben, ¿no? Pues le tienes que dar otro regalo. Güey, ya le regalé una cadena. Yo, güey, pero cuando nació. Y ya con esa cadena quiere que ya le dure de que hasta los 15 años. Me ha limitado a las aspiropapas. Voy a decir también. Sí, sí. Bueno, ojalá. Ah, no, lo voy a subir antes de la. Mañana lo voy a subir. Me está limitando a las aspiropapas. Para los invitados que vienen el video, la Ana los va a criticar si llevan dos aspiropapas. El esquite ya me dijo que no podía repetir. Que no dos. Que dos. Le tiene la dicha a la mujer. Que dos cucharadas y ya. Entonces. Aspiropapas ni va a haber mentiroso. Como estás intentando. ¿Qué otra cosa va a haber? Uh, esquite, va a haber waffles. No, ya, ya, eso va a salir en el video de todo el evento. Pero admítelo, admítelo. No, es que el Eric se va a sacarla, la neta. Güey, como aquí, aquí estoy 24-7 cuidando. Mira, mira, mira. ¿Cómo podemos defenderlo indefendible? Yo quiero defenderte. La niña, la niña, la niña, una hora con el chicle masticándolo. Dime si se lo ha sacado de la boca. Eh, su tío. La niña no está masticando el chicle. Su tío sabe. Pero tiene, pero tiene, es que está ocupado. No les puedo enseñar lo que está haciendo porque es algo muy interesante. Llámatele a su tío. Va a ser algo padrísimo, de verdad. Llega ya. ¿Qué está haciendo? No, la neta, yo estoy emocionada porque algo que cuando uno iba a las piñatas de chiquito, lo que más le gustaba era que las bolsas de dulces estuvieran grandes o bien chidas. Es que antes el AMLO no, es que en aquellos tiempos el presidente era, era Felipe Calderón y Felipe Calderón no daba becas, pero el AMLO sí da ahorita. Robó a lo pendejo. Bendito Dios, la andamos coronando a la vuelta ahora sí. No, 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 no. Ey, yo me voy a acabar. Ey, Nania, se me quedó algo en la boca. No, es el chicle. No, no. Pues es que, sí, no es el chicle. No, es un papelito. No, es la vida de la niña la bolsa de dulces. Sí, no, chingues mal la bolsa. Pero la verdad, tú también, Nania. O sea, si estás viendo que no rendimos, que no nos alcanza el tiempo y andas haciendo tu cagadero, hija. Y así, pues, entonces, la neta hay que decir las cosas como son. El Kevin quería que la bolsa fuera lo más perro del universo. Sí, pero mi niño es bien inventado. Sí, sí, es inventadito. Sí, sí, la verdad. Él es del buchón. ¿Cómo? ¿Cómo un buchón de clóset? Es buchón de clóset. Es buchón de clóset. Tipo eso es buchón a 2008 así de ese ojo negro. ¿Di la frase que él dijo? Delineado hasta el... No, es que sí. El Kevin se dijo de que, ah, que la bolsa... ¿Verdad que dijo en el Sam? Dijo, yo quiero que la bolsa esté bien perra para que el otro año los niños con ganas digan, yo quiero ir a la piñata de la niña Julia. Güey, escuchaste a la Carla ya. ¿Qué dijo? La Carla Gases. ¿Te echaste un pedo ya, Carla? No, güey, pero hasta ahora te agoté. ¿Dónde las maquillaste? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las bebés más bonitas se las cantamos así. Despiertan y a Julia despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se meció. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡En la noche de la mamá! ¡Mira, qué hermosa mamá que la parió en el hospital! ¿A qué hora? Hace un año, a las 7.40 de la mañana. ¡Mi tía! ¡Amo, tío! ¡Amo! Ay, aquella se muere de la envidia porque a ella ni la abrazan ni la besan así. ¿Qué? ¡Me da gusto! No, el tío que le regaló una cadenita. ¿Su tío que le regaló una cadena? ¡Me da gusto! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Ay, a Kabelín está la mañana! ¡En qué vez vas a ir! ¡Venimos todos con gusto y pasea felices! ¡No, el otro! ¡En ahora! ¡En cierta la mujer que me da la vida! ¡Ven, amor! ¡Sí! ¡Mi cumpleaños! Mi Leina, mi bebecita Que le apesta la cola Y tú te echas pedos, tía Y le te apesta la cola Yo no te digo nada Porque han de saber que la Ania se ha tragado Tres pedos de esta criatura enorme Ahora el abrazo que le dejo el Chullito Siempre la está abrazando, no creo que ahorita no la quiera abrazar Felicito por una Abrazo, mi amor Abrazo, ay no quiere ahora el Simba No saben de qué es esa bolsa de dulces, eh Ay, qué malo No saben de qué es esa bolsa de dulces No saben de qué está rellena esa bolsa negra Ahí la llevamos, ya nos quedan poquitos Ya nos faltan buenas Diez bolsas de dulces Para las criaturitas que van a ir mañana A el evento de Ania Julia Castro Bastel Un cumpleaños número uno Temática de granja Y todas esas cositas Llegaron todas las bolsas de dulces Pues estas ya no cupieron Al final terminamos haciendo Quince más de las que eran Y quedaron estos dulces Que ya no tenían como que para seguir acompletando las bolsas Entonces los hicimos todos bolas Para echarlos en las piñatas Porque mandé a hacer dos piñatas Entonces ahí los vamos a ir acompletando Y, ay no, estoy tan cansada De verdad De no haber sido por mis amigos Quién sabe cuándo hubiera terminado O sea, no hubiera terminado nunca Neta me fueron de extrema ayuda Como siempre Espero que este video no lo tomen de manera como De presunción O sea, en el aspecto de los dulces Algo así Porque a lo mejor se pueda pasar La verdad no es en ese aspecto O sea, porque es un vlog Porque es algo que hice Y dije, ah, pues voy a grabar Lo que Lo que De lo que yo me voy a A dedicar para la piñata Y eso Así que espero que no lo vayan a tomar De mala manera Y si lo toman pues ni modo Pero de verdad no es con esa razón Solo para enseñarles Porque es Algo de mi día a día Como siempre les hago De que los vlogs Y eso Así que espero Les haya gustado este video Les voy a ir mostrando También lo que es la piñata Y las demás cositas Porque yo sé que Algunas personas les gustan Esas curiosidades Sea por lo que sea Yo sé que a lo mejor Algunas personas les gusta verlo Así que espero que les haya gustado Este video Gracias